silva estudio de belleza y uñas 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes peinados tintes mechas extracción de color tratamientos faciales y capilares así como aplicación de uñas french natural y cristal además manejamos paquetes para novia y 15 años visítanos en calle aquile cerdán número 19 segundo barrio en huejotzingo citas a los teléfonos 227 107 23 00 y 27 619 07 silva estudio de belleza y uñas continuamos con más de la información y ahora dentro de lo correspondiente algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en huejotzingo así como dentro de la región más bien dentro de lo que es la información de interés general a nivel estado le comento en esta primera nota de este segundo bloque que pemex habría cerrado ductos en coronango para frenar la ordeña en la zona los grupos de huachicoleros que operaban en el municipio de coronango comenzaron a migrar a la región del municipio de san martín texmelucan debido al cierre de los ductos de hidrocarburo de petróleos mexicanos pemex en aquella zona de lo que es san francisco coclán y es que trascendió que desde hace unas semanas los ductos ya no tienen combustible lo que habría ocasionado que fueran cerrados por pemex para frenar la ordeña de hidrocarburo que se estaba saliendo de control en la zona de coronango y cuauclancingo hasta donde llegaron a operar grupos de huachicoleros provenientes de los municipios del denominado triángulo rojo tras las acciones de las autoridades federales y estatales sin embargo hasta ahora aún se sabe continúan teniendo su base de operaciones en municipios de la región de texmelucan donde a pesar de los constantes patrullajes de las fuerzas castrenses se han registrado diversos hechos delictivos relacionados al tema de combustible y que por supuesto diferentes medios han dado a conocer pues a lo largo ya de varios meses incluso años que bueno pues ya se ha venido registrando este tema o este tipo de actividad delictiva en esas zonas en otro de los temas detienen pobladores asaltantes de la ruta xoscla los hechos sucedieron al mediodía de este miércoles cuando a la altura de la calle 7 norte y boulevard norte de la colonia santa maría comerciantes y vecinos se percataron que tres sujetos cometían un asalto a bordo del transporte público de la ruta xoscla en la que tres sujetos amabaga amagaban a los pasajeros con armas de fuego y punzo cortantes sin embargo al detenerse el conductor dos de los delincuentes lograron escapar con las armas de fuego mientras que pasajeros y vecinos lograron capturar con apoyo de elementos de seguridad adscritos al escuadrón de motocicletas a un individuo de nombre francisco de 42 años de edad quien presuntamente habría lesionado con una navaja a un masculino que tuvo que ser llevado de inmediato al hospital tras su aseguramiento y mediante la denuncia directa de una de las víctimas el presunto responsable fue puesto a disposición de la agente del ministerio público por elementos de la policía municipal y por supuesto ahí la imagen de este sujeto asegurado y presunto asaltante del transporte público en otro de los temas exhiben a comandante de juan ceunilla divirtiéndose en bar de coronango el pasado 24 de septiembre a través de la red sociodigital de facebook se difundió un vídeo en el que fue captado josué cinto huizil a quien señalan como comandante de la policía municipal de juan cebonilla en el bar el paraíso ubicado en el municipio de coronango en un primer vídeo se observa la patrulla 103 de la policía de juan cebonilla estacionada frente a dicho negocio y posteriormente la persona que graba ingresa al inmueble donde presuntamente está el uniformado divirtiéndose en el lugar además en un segundo vídeo pues bueno si el policía se encuentra dialogando con dos mujeres que están sentadas y que presuntamente trabajan en el lugar razón por la cual el quejoso publica junto con los vídeos que este servidor público se encuentra emborrachándose con los impuestos que genera la ciudadanía pues ahí este tema que bueno pues salió y corresponde al municipio de juan cebonilla en otro de los temas en huajotzingo dan de baja 180 elementos de seguridad por no aprobar los exámenes de control y confianza en los últimos días al menos 180 elementos de la policía municipal de huajotzingo han sido de baja han sido dados de baja además de que algunos al buscar ser contratados proporcionaron información falsa quedando hasta el momento tan solo 70 efectivos al respecto javier velasco pérez detalló que los últimos despidos se dieron la semana pasada cuando 50 efectivos de la policía y tránsito municipal fueron dados de baja al no acreditar las pruebas lo que generó la molestia de algunos señalando además que aún se esperan los resultados de 18 exámenes más para definir si los aspirantes serán contratados o en el caso de quienes ya laboran puedan renovar su contrato y en cuanto a los temas que bueno pues se vienen generando durante ya hace varios días en este mismo municipio de huajotzingo fieles acompañan a san miguel arcángel en su recorrido hacia la parroquia de huajotzingo como cada año en huajotzingo cientos de fieles acompañaron el recorrido de la imagen de san miguel arcángel santo patrono del municipio que en esta ocasión y debido a los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el ex convento franciscano del siglo 16 a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 salió en esta ocasión del templo de san diego de alcalá ubicado a una cuadra del zócalo de la ciudad hacia la parroquia en donde este sábado 29 de septiembre se le festejará con diversas actividades eclesiásticas mañanitas serenatas y juegos pirotécnicos por lo que se espera el arribo de miles de personas quienes además podrán disfrutar de actividades en el teatro de la ciudad ubicado a un costado a un costado de la carretera méxico puebla en la misma zona del centro así como de juegos mecánicos entre otros atractivos así es que ya lo sabe acuda y disfrute de esta feria 2018 en el municipio de huejotzingo durante este fin de semana que bueno pues se alargará hasta lo que es el primero de octubre último día de esta feria regional huejotzingo 2018 por otro lado entrando de lleno a la información correspondiente a lo que es el nivel estado a nivel estatal crece 63 por ciento robos de autos asegurados en la ciudad de puebla de acuerdo con el informe de la asociación mexicana de instituciones de seguro el amis la ciudad de puebla se colocó como el cuarto municipio con las cifras más altas de robo de autos asegurados en méxico la lista es encabezada por ecatepec estado de méxico con más de 7.000 guadalajara con más de 6.000 y clan nepancla con 3.100 denuncias de acuerdo con el reporte de los 2.505 vehículos asegurados robados en la capital de puebla en el 65.8 por ciento de los casos los poblanos despojados de su auto fueron agredidos por los delincuentes asimismo a nivel nacional se dio a conocer que el auto que más fue sustraído fue o es el suro pues sólo en un año se robaron más de 7.000 unidades de este modelo seguido por el versa contra más de 3.000 denuncias de robo y la motocicleta itélica modelo 111 250 con más de 3.000 casos en otro de los temas puebla se mantiene libre de casos de rabia como resultado del trabajo sistematizado que realiza el sector salud en 18 años la entidad poblana no ha registrado ningún caso de rabia en humanos y en la última década la enfermedad no se ha presentado en la población felina y canina por lo que en el marco de la conmemoración del día mundial contra la rabia el gobierno de tony galli a través de la secretaría de salud del estado de puebla que encabeza areli sánchez negrete refrendó su compromiso para seguir con las acciones que mantengan libre al estado de esa enfermedad y es que a través del área de zoonosis los médicos veterinarios también realizan jornadas de esterilización canina y felina a fin de promover la tenencia responsable de animales domésticos que a la par de los servicios que ofrece esta dependencia de manera gratuita se recomienda visitar periódicamente a un médico veterinario debidamente acreditado para una atención complementaria y adecuado control de la salud de las mascotas así como verificar que los medicamentos estén avalados por la secretaría de salud y ya en esta última nota de interés general dentro de lo correspondiente al nivel estatal recibe boap mastógrafo donado por el incan a un año de funcionamiento de la clínica de prevención y detección oportuna del cáncer el rector alfonso esparza ortiz celebró que gracias a la gestión del instituto nacional de cancerología el incan el comando norte del departamento de defensa de los eeuu haya donado un mastógrafo con el cual la boap tiene la posibilidad de reducir los casos de esta enfermedad que afecta principalmente al sector femenino por lo que agradeció al director de la institución abelardo meneses garcía por su permanente apoyo para hacer que la clínica de prevención y detección oportuna del cáncer cumpla su cometido ante lo cual meneses garcía resaltó que de esta forma la sociedad de puebla podrá acceder a un diagnóstico temprano de esta enfermedad el dispositivo donado cuenta con tecnología 2d 3d y tomosíntesis una forma avanzada de mamografía que utiliza dosis bajas de rayos x y que detecta el cáncer de forma temprana y reduce por tanto las posibilidades de remisión el artefacto ofrece una calidad de imagen superior y un índice de detección del cáncer invasivo superior del 40% además de reducir en esa misma proporción los falsos positivos pues ahí está gran noticia para lo que es esta institución esta área de lo que es lo que conformas que es parte de la web dentro de este tema que como ya le decíamos hace un momento hace unos momentos afecta en su mayoría al sector femenino y de esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día dentro de lo correspondiente a la información más relevante dentro de algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto también a nivel estatal obviamente dentro de lo que es puebla de esta manera pues bueno lo invito a que nos acompañe en nuestras siguientes emisiones les recuerdo síganos en redes sociodigitales en facebook y en youtube nos encuentra como garco producciones